Como todos los años, el 2 de abril nos reunimos para rendir homenaje y recordar a los caídos y también a los veteranos de Malvinas, hombres y mujeres que lucharon por nuestra soberanía en un contexto de adversidad, ellos son nuestros héroes, hay que recordarlos hoy y también recordarlos y acompañarlos a ellos y a sus familiares todos los días del año. El gobierno provincial siempre acompañando esta importante fecha que volvemos una vez más a conmemorar y para nosotros es realmente muy importante poder acompañar a la municipalidad en esta actividad y en este lugar tan emblemático como es el Mástil de la Bandera en el Parque Nuevo. Así que bueno, hoy recordamos a las Islas Malvinas, a nuestros caídos, a nuestros veteranos y sando en nuestro pabellón nacional que fue por el que ofrendaron su vida en esas tierras australes. Por suerte logramos hacer por lo menos esto, recordar a nuestros caídos a 39 años. El año pasado por la pandemia nos lo pudimos realizar, así que tuvimos la suerte anoche de tener la vigilia. Hoy, aislamiento de banderas junto con todas las autoridades tanto municipales y provinciales que año a año nos apoyan, nos ayudan y es lo que nos logra surgir con estos proyectos nuestros. Así que muy emocionado por un lado, contento porque viste que no es fácil, muchos recuerdos se te vienen a la memoria en estos días así, así que teniendo el apoyo no solamente de la ciudadanía paranaense que es muy malvinera, sino también de nuestro gobierno tanto municipal como provincial. Toda la información y que se nutran de la información de lo que es nuestro país, que sepan que Malvinas no es el 82, sino Malvinas es 1833, muchos años, todo lo que se enseña en los colegios y que verdaderamente si quieren nutrirse de lo que es Malvinas nos escuchen a nosotros. Tienen 180 veteranos que somos la historia viviente de Malvinas y se la podemos contar y decirles lo que verdaderamente es y fue Malvinas.